Ahí muere, recontra muere Está muertísimo ese arwarden Uy, no sé si yo me voy a morir ¿Tú crees? Otra vez, chicos Esta vez, como les decía Estoy piqueando Alquimista de Sablen Porque es una Es una cátedra básica Es una guía básica en la cual vamos a O bueno, les voy a mostrar A ustedes de que este héroe Aún funciona para estos Rankeds Especifico, medallas, heraldo Guardián, cruzado Probablemente te funcione para Arconte, pero Tienes Más probabilidades de que te contreen Y te Y jueguen bien contra el alquimista Pero en estas medias de cruzado No, aquí no La gente no te va a controlar Como te controlaría un Ancestral o un Divine O bueno, quizás un inmortal Entonces Este héroe se puede jugar en dos posiciones En Save y en Meet Yo le he firpiqueado para mostrarles dos cosas Una, que la gente en cruzado No te contrea ¿Sí? En cruzado Bueno, de hecho yo soy cruzado en esta cuenta de Save Ok En cruzado no te contrea Te dejan hacer el juego Te dejan farmear Te dejan sacar tus ítems Y si te dejan hacer eso Pues aprovecha a estos héroes Con los cuales vas a subir Muy rápido tu Ranked Así que Acaban de piquear hasta el momento dos héroes Dazzle y Furion Ni uno de los dos héroes Es counter del alquimista Es más El Furion es débil Contra el alquimista En línea Ya que el alquimista con el ácido Puede farmear rápido la línea Y También puede farmear rápido Los arbolitos que entrean Vaya y enviarte Ahora Sacar un Art Warden Tampoco es un counter del alquimista Definitivamente no es un counter del alquimista Va Bueno Dicho esto Creo que ya He demostrado De que Se acaba de contrear Dios santo Reikin Es malísimo Contra el alquimista El Reikin Es pésimo Contra el alquimista Ya Aquí 100% Demostrado Medallas De Las cátedras básicas ¿Vale? No Sabe Encontrear Es por eso Que vamos a aprovechar A subir nosotros Nuestro ranking Con estos héroes Que ya He hecho anteriormente Con una Legion De safe Y esta vez Lo estoy haciendo Con un alquimista De safe Muchos Incluso yo Digo que este héroe Ya está nerfeado Pero Que a pesar de su nerf Sigue Funcionando En estas guías Básicas ¿Ya? En una intermedia Y una avanzada Probablemente ya no funcione Pero en estas básicas Si Acá si funcionan Y está comprobado Porque ya vi Desde los picks Que me va a funcionar No tengo ni un counter Hasta el momento Es más El Reikin Se acaba de contrear ¿De qué manera se contrae? Yo farmeo Cinco veces más rápido Que un Reikin Y esas calaveritas Me van a dar mucho más oro Así que Voy a lanear Fíjate esos picks Pues Fíjate esos picks Reikin Spectre LOL Voy a comprar Un Stole Shed Voy a comprar Tangos Para lanear Y Y Y Y Y por si acaso Un Iron Branch En caso necesite Consumirlo Ustedes saben Que siempre es bueno Sacarse el Iron Branch A veces te sirve Para consumirlo A veces Para hacer alguna Que otra jugada ¿Ya? Obviamente Laneando Siempre voy a comprar Mi Achita Pero luego Sí Voy a ir Solring Voy a ir Solring Ya Ok Salimos a la línea Nivel 1 A la tercera Sí o sí A la tercera Mira Lágrimas De felicidad Acá los cruzaditos Aún no sabemos Llorando Mira Los counters Lo van a aprender Mientras ustedes Vayan jugando Más y más Ustedes mismos Se van a dar cuenta De que héroe Contrea A que héroe Lo que necesitan Es Aplicar ya Lo que les estoy diciendo Por ejemplo Si te digo alquimista Mientras vayas jugando Te vas a dar cuenta Solo que ítems Lo contrean O que héroes Lo contrean Por ejemplo Un ítem Que lo contrea Es la urna Y yo estoy seguro Que tú te vas a dar cuenta En una partida Oye ¿Por qué no me curo? ¿Por qué? Porque el otro enemigo Tiene urna ¿Vale? Igual Este tema De los counterpicks Es bastante extenso ¿Ok? No es que simplemente Te lo pueda enseñar En 10 O 20 30 minutos Es muy extenso Así que Nada Sería enseñarles De poco a poco Y bueno muchachos Vamos a comenzar Ganando las runas Abajo está la spectre Vamos a ganar Estas dos runas El arrow está cayendo Probablemente le caiga Sí No, no, no No le cayó Stun del wichito No sé si vaya a coger Mi tercera le doy Ok Al menos una runa Voy comprando Mi achita No sé si vaya a morir Mi support Pero yo no puedo Hacer nada ahí Ajá Ajá Le cae el stun Parece Ranking Softlane No sé si es softlane Parece que hay Dos softlains aquí Oh, oh, oh Cuidado con esta chita Listo Oh, oh Sorry, sorry Estaba configurando Hitenlos, hitenlos Les aviso que los hiten Controlo la línea Full last hits Farmeando y denegando Ojo, le cayó el arrow Sí, se muere Este cayó el arrow No tiene ni un fairy fire Así que va a morir Eso es lo que yo creo Mira, mira, mira Se muere, se muere Perfecto Fear Flood Ese creep llegó Ese creep llegó Oh, no, no llegué No, manito No puedo No voy a perder esta partida Por nada del mundo Te lo juro Es una partida Muy free para mí Como dije El otro equipo Se acaba de contrear O sea Se contraeron solos Y no puedo perder Una partida Donde se contraen solos Ahora voy a Comprar mis botitas Luego faceboots Acá me van a servir Unas faceboots Puleas mirana Estoy pidiendo Que pulea La mirana Necesito que pule Siempre Denieguen Los creeps Nivel 2 Le damos Al ácido En un rato Voy a hacerme Stacks O sea Cuando puedas Te haces Stacks ¿Vale? Cuando no Simplemente Sigues farmeando Me hago stack E intento Pulear de pasada Si me sale A buena hora Si no Si Puleé un creep 2 creeps Está bien Está bien Son 2 creeps Muy bien Compro mi garrita Puleas Por favor Acaba de irse El wish doctor Así que No es una línea fuerte Con el wish doctor Si era línea fuerte Pero bueno Lo importante Es que yo siga Farmeando Si yo sigo Farmeando No pasa nada Todo tranquilo El furion Se nota Que quiere Denegar Le cayó Le cayó Se muere Se muere Se muere Se recontra Muere Murió Acaba de morir Perfecto Otro kill Buen arro De la mirana Ya tengo faceboots Minuto 3 No es tan rápido Pero es un timing Bastante decente Ahora Puedo jugar De dos maneras O pusheando O manteniendo línea Pero de hecho Creo que puedo hacer Los dos Hasta el minuto 5 Más o menos Y en ese minuto Es cuando yo ya Comienzo a farmear Más rápido Ok Acaba de tepear Arriba Mi witch doctor Witch show Witch show Witch show Oh Nice cask Está bien El intento Es lo que vale Voy a comprar Solving Porque voy a spamear Mi ácido Para farmear Los stacks No 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 pegues los scripts Esa mirana Ya ok Luego de esto Voy a hacer un pull Si tu support No quiere pullear Staqueas Si tu support No quiere pullear O staquear Lo haces tú Vale Lo haces tú Este brother Es Ahí está Ahí está Salió Ahí acabo de hacerme Un stack Y de pasada Hice un pull Muy bien El witch doctor Va a pullear Esto es bueno Ya que con esto No vamos a dejar Que el reikin Gane la experiencia Ese reikin Se está chorando Se muere Se muere Aquí el reikin Ok Se muere Esas calaveritas Luego me las farmeo Ahí voy a ganar Un montón de oro Esas calaveritas Me sacan el alma A esto me refería Contra el reikin Es free gold Para mí Me acaba de regalar Un montón de network Ahí Por eso les decía Que el reikin Es malo Contra el alquimista Pero el brother No lo sabe Y se acaba de contraer Minuto 5 Runas Yo voy a coger Las runas O tu wichito Que ahí lo coge Lo coge Las runas Acá voy a pushar Con el ácido Desde este momento Nivel 4 Ya comenzamos a farmear Rápido En línea Ya no vamos a esperar A controlar Porque Lo que necesitamos Es sacar rápido Una radiance Y para eso Necesitamos Ya farmear Todos los campos Uso el sorry Farmeas De esta manera Para que los creeps No te jarras ahí mucho Puleas Siempre díganle Que pulee Le acaba de caer El arrow Al furia Pero bueno No tiene mana No están puleando Eso perjudica Voy a hacer doble stack Acá Más o menos Ese timing es Tengo el shine En un rato Si salió el doble stack Si perfecto Salió el doble stack Sigo maxiando A la tercera Ahí está el shine En un toque hago shine En lo que hago shine Farmeo este stack Ah Me hicieron un stack Ahí perfecto Mis supports Al menos Están ganando Experiencia Es tan malo Ok Yo ulti del espectre Ese espectre Está free Se ve que está Re contra free Llego a hacerme Un stack acá Si llego Con el ácido Si llego Si llego Si llego Perfecto Otro stack más Y acá gano mi ulti Y ya con mi ulti Puedo farmear Más rápido Sus stacks Acá re contra Gano mi ulti Por favor Por favor Por favor mirana No me robes Tu experiencia Si me robó Pucheo con mi ácido Luego para farmear Los stacks Ya tengo el ulti Ahora si Esos stacks Si me los llevo De todas Quisiera que la mirana Me haga stacks Pero este maldito No me va a hacer Ni un stack Estos neutrales Son durazos Igual Con el ulti Sobra El ulti Me da mucha regeneración De vida Nuevamente Dejo el ácido El ácido Creo que ya se farmea Esta mirana Farmea Mis scripts Ok Ahora tengo que Maxear el ácido Desde este punto Maxeo el ácido Mi tercera nivel 3 Suficiente Como que Para que me de El oro extra Puse el ulti Recuerden el ulti Ya no te regenera mana Así que cada vez Que estés bajo de vida Puedes utilizarlo Acá me voy a hacer Doble stack Vale Acá Acá lo voy a hacer Igual que ese rato Con el ácido En 54 Ahí Igualito Salen En los dos campos Los stacks Farmeo primero El campo más débil Que es este Luego Me paso por el otro campo Estoy dejando la línea Un rato Porque a mi me conviene Farmear los stacks Vale Aquí dejo el ácido Vuelvo a la línea Arwarden Todavía no tiene nada Voy comprando Mi receta Ya me falta Muy poco Para el radiance Creo que Minuto 10 Ya voy a tener El radiance No es un mal timing Para nada Recuerden que Con el ulti No nos preocupamos De sus hits Maxeo ahora Si tercera Las runas Minuto 10 Cuidado Cuidado Acabo de usar su ulti Tiene Maidas Minuto 10 Las runas Que gane abajo Ya tengo radiance Perfecto Salió las radiance Minuto 10 Exactamente Acabo de salir Unas radiance Ay Dios mío Me cogí Me cogí El árbol Indicado Y ahora Comienzo a farmear Bosque y línea Muy rápido ¿Vale? Listo Cuando tenga el stun Puedo matarlo arriba Es un free kill Ese Arwarden Acá ya tengo el stun Ya tengo el stun Puede morir el Arwarden De todas muere Pero tengo que timear Bien mi stun Si le meto Al toque No va a morir Acá por ejemplo Así Ahí muere Recontra muere Está muertísimo Ese Arwarden Uy No sé si yo me voy a morir ¿Tú crees? Ah Me morí Ok No está tan mal Nivel 10 Le damos al talento Attack Speed Le vamos a jugar un Le vamos a jugar un Un alquimista De right click No le vamos a jugar A un alquimista De magia ¿Ya? Por ahí vemos que la gente Está rage Simplemente los mutean Para concentrarse Voy a seguir tepeando arriba Con alquimista De right click Siempre se farmean Dos o tres items Por ejemplo Yo voy a farmear Mi assault kurias Luego voy a farmear Probablemente Probablemente una BKB No creo que no es necesario BKB en este DOT No, no, no Definitivamente no Comienzo a maxear el Stump Ya no necesito el ácido Sigo farmeando Como lo quito A más unidades Mucho más oro Con el alquimista Es así A más unidades Mucho más oro Fíjense como farmeo Con el Radiance Trato de aprovechar Todo el tiempo posible Muy cerca del Radiance Del Radiance Perdón Del assault kurias Puedo matar de nuevo Alarwarden Él no se espera Que vaya por acá Ojo Desactivo mi Radiance Cargo el Stump Espero un rato Está muerto Muerto el Arwarden Está viniendo Top A regalarme los kills Ese Arwarden Piso como la hueva Sus poderes Me regenero Recuerden Ya me falta muy poco Para el assault kurias De hecho Caí a lo acabo Hay un libro Me gustaría coger el libro Pero no vaya a ser Que sea de una De estas Ratitas Y Se me ponga Rage Y me Uy dice ¿Dónde hay stacks Papi? Ahí, ahí, ahí ¿Dónde? Stacks me hizo Ya, acá tengo el assault kurias Listo ¿Dónde hiciste stacks? ¿Me señalas? Voy a coger ese libro Nadie quiere Listo Qué rico librito Perfecto Minuto 14 Assault kurias Muy, muy, muy Buen timing Seguimos maxeando El stun Y falta un item más Yo creo que es Shadow Blade Como para ya Acabar esta partida Shadow Blade ¿Para qué? Para hacer pick-offs Rompo esta torre Ya es hora de romper esta torre Nivel 15 Talento de Daño O talento de vida Creo que Creo que de vida Daño no me va a faltar Ese Furion Lo mato Muere Dos hits Dos hits Muere un Furion Free kill para mí Cojo las runas De minuto 15 Me falta muy poco Para la Shadow Blade Cojo la torre de arriba Y ya voy a tener El Shadow Blade Acá ya acabo La Shadow Blade Tengo TP En caso del Arwarden Quiere intentar matarte Solo TPA Si Arwarden Está defendiendo su torre Solo con un héroe Podrían matarme Con el Rai King Por su stun Ni siquiera porque el Rai King Sea fuerte En este momento Está TP El Furion Se escucha el TP Voy a matar al Arwarden Voy a coger mi Shadow Blade Y con mi Shadow Blade Voy a matar ahí Voy a usar Fortify Para que te mueren Tengo que matar a ese creep Hay una ilusión Primero cojo la ilusión Primero cojo la ilusión Tranquilos Por favor Gracias Oh Ese tío Tú si te estás pasando De verga Amiguito Acá yo voy a pelear Tengo Shadow Blade Si tiene un Sentry Pero no lo voy a poner Estoy seguro Estoy seguro Que no lo vas a poner Mira, mira Te pego acá Murió también El Spectre Acabo de tepear ahí En mi cara No sé si puede morir El Dufflet Lo voy a seguir Le cae el Arro Perfecto Puede morir acá también El Rai King Nada, ya fue Mucho dive Regreso Acá Utilizo este Shrine De pasada me stackeo Fíjense Uy, que rico Me hizo stacks Acá también me stackeo ¿Cuál es nuestro siguiente ítem? Como este héroe Ahora no tiene mucho mana Nuestro siguiente ítem Podría ser Una Orchid No lo sé Vamos a pensar todavía En el siguiente ítem Pero Por mientras voy a completar Mi Shadow Blade Sí La Shadow Blade mejorada Contra el Spectre es fuerte Y puedo seguir haciendo Pickups acá Fíjense acá El Dufflet es débil Todos son débiles Fíjate el Spectre Cargo Stump Ulti Shadow Blade Muere Free kill No voy a morir Ellos no tienen como matarme No tienen el daño suficiente Soy Invy Podría aprovechar Hacer otro Pickup Sí, acá justo el Furion Acá de mostrarse Le cargo el Stun Metele el Cask Espero el Stun Muerto Otro Free kill Acaba de tepear la copia Del Art Warden El Art Warden está pusheando arriba El Art Warden está farmeando En mi bosque ¿Vale? Cuando me cargue el TP Voy a ir El Art Warden está por acá Probablemente Voy a buscarlo Oh Cuando busque con el Radiance O perdón Con el Shadow Blade Desactivo el Radiance Porque si mantengo activo El Radiance Se van a dar cuenta No sé si todavía Estoy por acá Probablemente me haya visto Con el poder Con el poder que utilizo Sí, sí, sí Me vio Sí, sí, me vio Sí, me vio Mira ese Spectre Shadow Blade Hit y Stun A eso A eso me refiero Cuando aprovechas Con la Shadow Blade No la sacas Para seguir farmeando La sacas Para aprovechar Y hacer kills Puedo matar acá Al Art Warden Cargo Stun Utilizo Shadow Blade Muere ese Art Warden Muerto Otro Easy King Y sigo Y sigo haciendo Este tipo de rotaciones Nivel 20 Le damos al talento Del Cliff No necesito otro talento Ah Muy importante Cuando ya tienes Estos ítems Estos tres ítems Para ti es fácil Hacer Roshan Y lo voy a hacer En este momento De hecho me han visto Pero igual Igual Sobrado lo hago Roshan Mi siguiente ítem Tengo a South Curious Tengo Shadow Blade Ya tengo el Radiance Creo que puede ser Una Orchid me gusta Porque me va a dar mana Y aparte El Silence Va a ser fuerte Contra el Grape Contra esos héroes Si sería otro Dota Hasta podría sacar Vice Podría sacar BKB Pero BKB acá no me sirve El Vice Tampoco El Orchid me gusta más Ojo Nadie me ayuda Nadie me ayudó Los reales desgraciados No me ayudaron Ni se acercaron Para el Roshan Para decir Ni el Arro Siquiera El Arro Siquiera me hubiera ayudado Nada Bueno Bueno me compro Mi Orchid Compro una Clarity Probablemente me falte mana Por favor El Courier Por favor Y creo que ya estoy listo Para acabar este Dota Voy a pushar la Tier 1 Debajo Creo que mato Ese Spectre también El Pudge Corriendo de un Spectre No voy a cargar el Stun Solo voy a ir Con el Shadow Blade Acá está el Art Warden Pero voy a seguir el Spectre El Spectre es Más importante Mira Está tepeando Muerta el Spectre Free Kit Easy Kit Utilizo mi Clarity Rompo esta Tier 1 Nadie puede hacer nada Cojo el Libro Para sacar mi Nivel 25 Mira el Art Warden Tepeo Creo que llegaba No sé si llegaba Pero bueno Coge ese Libro Con Nivel 25 Ya Es recontraí Nadie me va a parar Con Nivel 25 No hay necesidad De usar mi Ulti Cada rato Solo Desde este momento Solo en peleas O cuando quiera Hacer algún Kill Ok Completo mi Orkid En una Blue Turn Mira ese Rai King No tengo el Orkid todavía Mato al Dazzle Porque el Dazzle Se va a meter Grave Se muere acá El Rai King Por favor Salta Y Defuse Perfecto No hace nada El Rai King Free Kill Para mi Ya puedo ir High Ground Claro que si Puedo ir High Ground Son dos héroes muertos No está el Rai King Tengo Immortal Así que Es seguro ir High Ground Muy bien Buquea Luego de esto Voy medio Todavía no voy Trono No puedo ir Trono Tan rápido Voy medio Pucheo Tranquilo ¿Dónde estás? Se fue Voy medio Tengo todavía El Immortal Aprovecho El Immortal No lo desperdicio Tontamente En divear No Solo quiero Barracas Solo quiero objetivos Listo Subo High Ground Utilizo Camion ¿Me tiene algo? Mira, mira Acá está el Spectre Se acaba de ir Contra la Mirana El Spectre ¿Qué es Air Warden? What the fuck Se muere ese Spectre Se muere Stevil Muerta Acá tenía Ward Ahí tiene Ward Yo lo vi No pueden hacerme nada No pueden pararme Ya, y acabo el juego Creo ¿Por qué? Porque dos héroes muertos Spectre y Air Warden Sus dos cores Y como dije No saben Cómo contraerte Tengo todavía El Immortal No hubo necesidad De farmear Todo el juego Solamente Dos ítems Que fue Radiance Y fue Perdón Tres ítems Radiance Assault Curious Y mi Shadow Con eso ya Pude acabar esta partida Y de hecho lo hice ¿No? De ahí veamos Pa, pa Free kill Ah, por favor No Estoy muy inmortal Tranquilos papus Compro la Blink Para salir de esto Oh Salí Le cayó el arro Le cayó el arro Pero el stun Lo guardo Para el Rai King No le está quemando Todo el mal Le meto acá El Orchid Del Blutton Sí, le recontra Meto el Blutton Ja, ja, ja Ya le acabo No me acabo Con el sufrimiento De estos tíos Oh Ese más Un kill Boom Oh, oh Y listo Re contra Free game Y eso que Firpique El alquimista O sea No 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 me contra Firpiqueando Un alquimista Ya Aquí Demostradas Que en estas medias De cruzado Puedes ganar Así de fácil Farmeando Tres ítems Con un alquimista Radiance Assault Curious Y Shadowly En tus partidas Podría cambiar Esto Podría ser Una BKB O sea Después de La Radiance O incluso Después de Assault Curious Podría ser BKB Quien sabe Depende de los héroes Contra los que Estés jugando Aquí No necesitaba El BKB No había necesidad De sacarlo ¿Si? Igualito El Blue Turn También puede variar En tu partida Quizás sea una Vice Quizás sea una Nullifier No sé Un Vice Linken Que se yo Algún otro ítem Que te funcione Pero En esta partida Los mejores ítems Serán estos ¿Ya? Chau 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 Chau